Este es Thomas la locomotora azul número 1, trabaja en la estación de Sir Topham Hutt. A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar con la sutrata de Irta rápido con... Este es Thomas la locomotora azul número 1, trabaja en la estación de Sir Topham Hutt. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido. Este es Thomas Lall... ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Vayamos a otro punto de control. Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido como puedas. Este es Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido como... Este es Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! 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 ¡Compretaste las misiones! Selecciona una misión para... ...modo individuo... ...trata de ir tan rápido como puedas... Este es Henry, la locomotora... ¡Todos a bordo! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Vayamos a otro punto de control! Selecciona una misión para que trata de ir tan rápido como pueda. Este es Thomas la Locomotora Azul número 1. Trabaja en la estación de Sir Topham Hutt. A veces puede ser travieso, pero se esfuerza por ser una locomotora realmente útil. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión trata de ir tan rápido como... Este es Henry la Locomotora Verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Bien hecho! 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 Bien hecho, completaste las misiones, selecciona una misión para jugar, trata de ir tan rápido, Este es Henry, la locomotora verde número 3, está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Genial! ¡Aquí vamos! ¡Ten cuidado! ¡Excelente! Bien hecho, completaste las misiones, selecciona una misión para jugar, trata de ir tan rápido como... Este es Henry, la locomotora verde número 3, está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¡Aquí vamos! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! Selecciona una misión para jugar. Trata de ir tan rápido como puede. Este es Henry, la locomotora verde número 3. Está listo para ser útil y preparado para hacer su deber. ¡Todos a bordo! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Excelente! ¡GENIAL! ¡Bien hecho! ¡Completaste las misiones! ¡Vayamos a otro punto de control! ¡Gracias por ver!